Y bueno finalmente si nos queda nuestro brownie de chocolate blanco o nuestro brownie blanco, realmente no es mucha la diferencia, nada más este queda un poco más esponjoso que el brownie original, el de chocolate oscuro, el otro tiene la consistencia un poquito más melosa y este es más como si fuera un pastelito o un pastel de queso, entonces el sabor si lo tiene, el chocolate blanco ya está súper delicioso, así que pues se los recomiendo.